Música Soy Malena, soy vocera del Centro de Estudiantes de la Escuela de Danza Sayama Strassi la cual está tomada hace más de tres semanas tras haber agotado muchas otras instancias en este plan de lucha que viene levantando los mismos reclamos hace muchos años y hoy estamos acá con todos los compañeros de la coordinadora una vez más saliendo a las calles a reclamar por la reforma antieducativa que está implementando el Macrismo en la ciudad de Buenos Aires por el cierre de cursos, el recorte constante del presupuesto a la educación pública porque los colegios artísticos no tenemos títulos nacionales y porque nos encontramos en pésimas condiciones, edilicias y de salubridad Fue una iniciativa de los colegios artísticos, el Irurti, el Lola Mora, Mastrassi, el Cerámicas fueron los primeros colegios en tomar y se siguieron sumando colegios de la coordinadora y hoy somos 15 colegios levantando los mismos reclamos tomando los colegios y se van a sumar más porque no nos están dando una respuesta contundente a los reclamos nos vienen dando las mismas respuestas hace años reuniones con el subsecretario en las que el ministro Bullrich jamás dio la cara y todas llevan a lo mismo, no nos dan una participación real en las reformas que están afectando nuestra educación Se empezaron a abrir para los colegios artísticos mesas de trabajo en las cuales se trató solo uno de los reclamos en los cuales ahora solo queda esperar a que procedan como deben en el Ministerio de Educación y después a seguir esperando la respuesta a todos los otros reclamos a esperar a que se sigan sumando compañeros al plan de lucha que se sigan tomando las escuelas y los colegios tomados vamos a continuar hasta no tener una solución se continúa con la medida y bueno, nosotros nos movemos siempre en conjunto así que hasta que no tengamos todas las mismas soluciones la lucha no termina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!